Muy buenos días amigos, muy buenos días. Esto va a salir ahora, porque esta noche os recomiendo que no os perdáis el reportaje de esta noche. Es muy emotivo la verdad. Y va dedicado a nuestros soldados. Bien, ayer saltó la noticia de que China había invitado a España, al reino de España, al presidente del gobierno del reino de España, no guste o no me guste, es el presidente, pues a una reunión en China. China, que actualmente es la primera potencia económica, comercial y militar del mundo. La más avanzada del mundo, del planeta Tierra. Diga la propaganda lo que diga. La señora Montero, por llamarla de alguna manera, dice que la invitación de China, se abre en comillas, da una dimensión de la importancia que tiene el presidente Sánchez, se cierran conmigo. Ja, 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 ja. Y me paro todo acá, deja ver la risa. Bueno, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha manifestado que le llena de orgullo, esto está entrecomillado, así como que, se vuelve en abrir comillas, contribuye a la autoestima de este país, se cierran comillas. Que el presidente de China, Jinping, se vuelven a abrir comillas, invite al presidente Sánchez a visitar a la República de China, porque eso da una dimensión de la importancia que tiene el presidente Sánchez a nivel internacional, se cierran conmillas. Vuelvo a partirme la caja de risa. Mucho más cuando el presidente de la República Popular, de China, viene de haber visitado Ucrania en un presunto intento de mediación, se cierran conmillas. De mediar, nada. Ahí lo que se hizo fue un pacto, una avianza entre China y una federación rusa. Que se nos van a merendar al cidente. Así que, os pido, os recomiendo a vosotros, a los más fieles, que veáis la reacción de esta noche. La arenga que hago. Totalmente improvisada. El primer contacto entre China, que esto es la señora Montero Negozade, se produjo en el siglo XVI, entre la dinastía Ming y el capitán general de Filipinas. Hace casi 400 años. En números redondos, 400 años. Por aquel entonces, los españoles en Manila planeaban conquistar China. Por las especias, por la seda, por un montón de cosas. No porque tuvieran nada en contra de China. Sin embargo, el proyecto me llegó a recibir la aprobación oficial del rey Felipe II, el hijo de Carlos I del César. El rey emperador. Vamos, que en vez de conquistarlo como quería el capitán general de Filipinas y el que mandaba de Filipinas, pues a rey le dijo que de invadir China nada monada que a comerciar. Y se firmó un tratado de amistad entre la dinastía Ming y el reino de las Españas con el hijo de Carlos I, el rey Felipe II. Y se firmó un tratado de amistad y colaboración a todos los niveles, económico, comercial y militar. España le ayudó a China a limpiar todo el mar de la China de piratas. Desalojó a los japoneses y todo lo que se había metido en la isla china de Taiwán. ¿Por qué se produce esta invitación? Por una razón muy sencilla. Porque como todo el mundo sabéis, en este canal se ha dicho en varias ocasiones, que China quiere una base en las Islas Canarias, concretamente en la isla de Hierro. Y la oferta es brutal, la que nos ha hecho. Nos ha hecho varias. La última que yo sé es, sería un tratado, siguiendo de los muchos tratados que hemos firmado, los dos países a lo largo de estos 400 años, solo no mantenimos relaciones con ellos durante la época de Mao. Pero así y todo, la relación entre los dos países por conductos extraoficiales se siguió manteniendo. Se siguió manteniendo. Nunca se ha perdido. Y mirad que estamos lejos. Lo veréis en el mapa que voy a colgar. Pues... China quiere una base inmensa aeronaval terrestre en las Canarias. Vamos, que la base de Rota y la base de Morón de la Frontera, pues al lado de lo que quieran los chinos, se va a quedar... será, pues... pues un puertecito. Y Chinai, pues va a destacar, pues... va a ser la base de varios portaaviones de la clase Fujian. Va a tener 100.000 soldados del ejército de tierra. Aparte, va a tener un montón de aviones de varios tipos. Y nos va a controlar a las Islas Canarias. Es decir, controlar, me refiero a proteger las Islas Canarias, el Estrecho de Gibraltar y el sur de España. Y toda España. Todo eso por 50 años. Renovables, negociables, a los 50 años se vuelve a negociar. Si las dos partes están de acuerdo. Otros 50 años. Y a partir de ahí ya se termina. Aceptan estar bajo el mando siempre de generales y almirantes españoles. El mando supremo lo va a aceptar en su majestad el rey de España. De esa base. Cosa que en rota a Isomón se produce. Ahí mandan los norteamericanos. Nos dan un montón de dinero. Nos pagan un montón de dinero. Pero no se quedan ahí. Nos dan varios tipos de aviones de quinta generación avanzada. Y digo varios, cientos de aviones. La cantidad exacta no la sé. Pero un montón. Es decir, de sobra. Nos dan, nos rearman ellos al ejército de tierra, al ejército del aire y del espacio. Nos van a ayudar. Ellos son los más avanzados. Más que la NASA. Y más que SpaceX. Y más que esto. A nivel espacial. Pues nos van a ayudar a mejorar nuestra cohetería. A construir nuestra NASA. Y a construir nuestra historia. Nuestra agencia espacial. Nos van a ayudar el ejército de tierra de lo mejorcito. Nos van a proporcionar aviones de quinta generación para aburrir. Nos van a proporcionar un ejército de tierra pero con último en tecnología. Carros de combate para aburrir. Todo tipo de blindados. La mejor artillería. Misiles. Misiles hipersónicos. Y nos van a proporcionar una armada brutal. Como la que merece España. Hasta donde yo sé por lo menos nos van a dar entre tres y seis FUGIANS. Yo creo que el trato no está mal. No está mal. Teniendo en cuenta que son los nuevos amos del mundo. Ya lo son. Reconocido con la boca chiquita pero por Estados Unidos. Por Estados Unidos. Estados Unidos está a nada. diga lo que diga la propaganda de reconocer ya que ellos no son unidos. Pero hay una parte de Estados Unidos. Ya sabéis que en Estados Unidos no sabemos quién manda. Sí que sabemos quién es el presidente pero el presidente no manda. Y que Estados Unidos está dividido. Muy dividido. En cuántas partes tampoco se sabe. Pero en dos no. En más. es el momento ideal para que España cambie de dueño. Que tenga un aliado fiable. Más fiable que China ninguno. 400 años de relaciones. De relaciones impecables. Ningún problema. No hemos tenido jamás ningún problema con China. ninguno 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 el parón del tiempo que estuvo Franco que era anticomunista total pero que seguía por conductos extraoficiales incluso régimen de Franco manteniendo conversaciones con China. Nunca se han perdido las conversaciones con China. Este es el momento adecuado para que porque Jinping no le va a hablar a Pedro Sánchez de esto o aquello o lo otro. Van a hablar de la base. De la base. Ojo si no la montan ahí la montarán en Marruecos o en otro país. Porque Estados porque China quiere una base en el Atlántico y la quiere en España porque somos aliados suyos. porque nunca han tenido un problema con España. Los que seguís este canal sabéis que cuando hablé de la historia de China así resumida de la época de los boxers ¿a quién recurrieron para firmar la paz y todo y cosas de estas? A los españoles. A los españoles fueron los que hicieron de intermediarios. de intermediarios para que las potencias colonialistas pues saliesen pues de allí y los chinos pues se quedarán pues a gusto y todos se quedarán más o menos bien. Y España salió ganando. Solo tenéis que mirar a vuestro alrededor. Está lleno de chinos por todas partes que se están adaptando muchísimo a España. Todas las semanas o cada 15 días llega un tren directamente desde Pekín desde China a Madrid. Un tren inmenso cargado de mercancías. La base logística más grande que tiene China fuera de China está en España repartida entre Madrid y Valencia. Y desde ahí se distribuye a toda Europa y a toda América. Los chinos quieren que en Estados Unidos que no tienen un idioma oficial que cuando ellos ocupen el sitio que está ocupando los últimos 30 años Estados Unidos que en Estados Unidos se hable en español. China quiere que el imperio español vuelva a resurgir porque funcionaba muy bien y a ellos les iba muy bien. Y saben que España si está bien gobernada pues funciona muy bien. Que sabemos organizarnos muy bien. lo saben desde hace 400 años. Saben que somos cumplidores que somos caballeros y cumplimos nuestra palabra. Pues este es el momento adecuado para que Sánchez el presidente del gobierno de las España pues firme al tratado. Firme al tratado y que China que quiere es tan grande lo que quiere hacer China que ha pedido una isla que es la isla de hierro. ¿Por qué la isla de hierro? Porque es la que está más alejada más hacia el Ecuador y de ahí nosotros podríamos lanzar cohetes sin tener que ir a la Guayana francesa. Sería nuestro cabo Cañaveral. la base no estaría solo solo habría chino y aparte en la isla de hierro viven unos 10.000 unas 8 o 10.000 personas que pueden ser realojadas en otras islas. Toda la isla sería pues una inmensa base militar hispano-china. Para China desprenderse de 100 o 150.000 o 200.000 soldados y mandarlos a España en este caso a las islas canarias pues en los sonas han terminado problemas con Marruecos y con todo el mundo. Ah con Estados Unidos si nos ha traicionado todos los días o nos dais cuenta pues amigos Jinping lo que le va a decir a Sánchez simplemente es ¿qué hay de la base en las islas canarias? Por supuesto no puedes estar predicando y repicando los campanas así que los Estados Unidos pues dejarían de ser nuestros aliados pero ganaríamos otros más fuertes nosotros no tenemos ningún problema con Estados Unidos simplemente que ellos lo mismo que hizo General De Gaulle exactamente lo mismo adiós muy buenas y ya está de entrada el inmenso arsenal de bombas atómicas desaparecería de España y tendríamos nuestras bombas atómicas que las tenemos de tenerlas que las tenemos nosotros no tenemos por qué tener aquí el arsenal más grande atómico que de ahí se distribuyen a todas las partes que las tiene que distribuir en Europa y en otras partes del mundo en rota ¿por qué las tienen aquí? porque si explotan explotan en España bien viejitos ellos también tienen pues este es el momento apropiado para que España haga las cosas bien esperemos que por una vez este haga algo bien y que España haga algo bien y que nuestros políticos tengan sentido de Estado y sentido de Estado es lo mejor para España lo mejor para España y lo mejor para España es tener al amigo más poderoso y el amigo más poderoso en estos momentos y en el futuro es China es China y quien diga lo contrario miente lo reconoce el propio Pentágono lo reconoce la CIA lo reconocen todos los geoestrategas y geopolíticos del mundo otra cosa es que Estados Unidos acepte que ya no es el amo del mundo pero eso es problema de Estados Unidos y mirad como nos está yendo a todo el mundo sobre todo a Europa París en manifestaciones brutales en España pues o pagas una cosa o comes y si comes pues no pagas todos sabéis cómo está todo no hace falta que os lo explique lo mejor lo mejor para nosotros es China se llama China 400 años de amistad 400 años de amistad económica comercial y militar y no ese fue el primero hace 400 años pero se han firmado un montón más que todos son iguales cambia alguna cosita pero todos son iguales os recomiendo que busquéis en YouTube la visita que hizo Jinping oficial a España y os vais a dar cuenta de que está en casa de la familia y os recomiendo que veáis las visitas que hizo el rey de España a Pekín y estaba en casa de la familia eso solo se ve cuando los reyes de España van a países de Hispanoamérica muy amigos de España que siguen sintiéndose españoles que por cierto cada día son más y que muchos países están esperando a ver lo que pasa en España para integrarse otra vez en España como una provincia más porque lo último que se está hablando muy en serio muy en serio es que las autonomías desaparezcan sí tranquilos que no punda el pánico se seguirá manteniendo la lengua esto y aquel y el otro pero esa barbaridad de miles de millones y cosas de estas que ayer salió pues eso no va a pasar es decir que habrá pues eso de que cada uno tenga su televisión si da su televisión para hablar de tu región y punto pero eso de tener corresponsales en China o en otra punta del mundo no y nada en fin pues lo mejor que puede pasar es que se firme un tratador de amistad con China y que China monte su base y que nos rearme y encima nos van a pagar una cantidad brutal de dinero que el dinero de China sí que vale porque China es el país que más oro tiene del mundo pero con diferencia mirad y con esto termino China tiene más oro que todos los países del mundo juntos más reservas de oro que todos los países del mundo juntos el dinero de China sí que vale el euro no y el dólar tampoco bueno amigos soy Tony Garcés os mando un saludo muy grande os recuerdo que esta noche a las 8 hay una reacción hay un reportaje muy bonito dedicado a nuestros militares a nuestros hombres y mujeres a nuestros soldados y nada muchísimas gracias o sale hoy o sale mañana se llama venga muchísimas gracias que tengáis mucha salud y que yo soy un saludo muy grande desde Valencia España bueno desde las montañas del sur de Valencia España hasta esta noche vamos a ver vamos a ver